No, 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 no. Diría que mis camaradas y yo lo estamos haciendo bastante bien. No lo bastante para Pearson, pero él nunca está contento. Tal vez regrese a casa por Navidad luciendo un par de medallas. Pero primero debemos tomar McGeagney. ¿Schmeling contra la mota? Smelling le habría noqueado a la mota. Ni hablar. Y Smelling es alemán. Le dispararía sin pensarlo. Se apoderaron de su imagen. El tipo no tuvo elección. Todos teníamos elección. Ya saben que Nietzsche dijo que solo hay... Ah, ya basta de plática. Muy bien. ¿Y qué tal de Luis contra Sugar Ray Robinson? Si hablamos de Luis del 38, Robinson gana por mucho. ¡Ey! Mira quién regresó por más. Creí que aún estabas de permiso. No cuando supe que una bola de cabrones estaba a punto de tomar matismo. La estrategia funciona. Estaremos en casa para Navidad. No te levantes. Veamos. Muy bien. No está mal, ¿eh? Oh. He visto peores. Me alegra que regresara, soldado. Y yo de regresar, señor. Bien, muchachos. Tenemos una oportunidad única. La oportunidad de romper el cerco de Normandía. No será fácil. Las hileras de setos están muy protegidas. De ahí informe sobre la presencia de blindados Cártofell en la zona. Pero si podemos tomar y mantener a Rigney, las carreteras serán nuestras. Y si Sosman puede soportar una cuchillada en las tripas, creo que tenemos bastantes posibilidades. Apueste siempre por el caballo ganador, señor. Por Turner. Porque protegernos es su noble vocación. Andando. La guerra tiene la mala costumbre de ponerse en medio. Ok, entonces empezamos con el capítulo 2. Muy bien, el primer botón en marcha. Vamos, vamos. Vamos. Y es operación Cobra. Entonces parece ser que nos vamos a subir aquí. Vamos a aplastarle aquí a X. A ver, a mantener aplastado. ¡Ey! Una herida como esa tarda ocho semanas en curarse. Estoy listo, Sargento. Tiene mi palabra. Ah, tu palabra, ¿eh? Para mí no significa una mierda. Así que estás bien, ¿eh? Estoy de maravilla, señor. Tiene huevos, soldado. Prefiero no vérselos. ¡Tánques en marcha! Ok, ¿y qué voy a hacer aquí? ¡Sujétense, chicos! ¡Se va a sacudir! ¿Qué hay de nuevo? Creo que le gusta a Pearson. Como un filete a un león. ¡Vamos, vamos! Ok, vámonos. Y arrancamos, cabrones. A ver qué. Parece que lo llevas bien. ¿Y qué tal tú? No podía dejarles toda la diversión. Ah, Pearson no permite la diversión. ¿Sabes por qué siempre está encima de ti? ¡Paso de Catherine! Perdí a mis mejores amigos ahí. Sí, le valió un artículo 15 y una degradación. Se convirtió en un tipo duro y sus hombres lo pagaron. La misión se fue al carajo. Una masacre. Los masis no tuvieron piedad. Solo sobrevivimos porque no tuvieron tiempo de cortar la salida al oeste. Casi lo perdimos todo por culpa de ese hijo de perra. Y Turner aún no lo supera. De hecho, fue uno de los que lo denunció. Pero Pearson cree que si hace de ustedes un pelotón modelo, limpiará su expediente. Aquí solo limpiamos nosotros. Sí, ya no vas a entender. Por eso nunca se rendirá. Mataría por limpiar su nombre. ¿Sabes por qué mataría? Comida decente. Pero si acabas de cenar. La mierda enlatada no cuenta. Oye, ¿qué te parece una barbacoa? No tuvieron posibilidades. El ataúd abierto no es una opción. ¡Ey! Ese es el hijo de alguien. ¡Es un kartoffer! Daniels tiene razón. No todos son malos. Nos dieron a Kepler, Mozart... ¿Quién sabe lo todo? ...a Marlene Dietrich. Eso ya me gusta más. Y no olviden sus inventos. La imprenta, el microscopio electrónico... Las salchichas. Me matan de risa. ¿Oyen eso, muchachos? ¡Viene para acá! ¡Se aproximan, estucas! ¡Mierda, bestia! ¡Mierda, chingo! ¡A su madre! ¡Mierda! ¡Váganme los players! Y ahora me... ¡Jafar! Ahí empieza la acción. ¡Váganme, enemigo! ¡A la bestia! ¡Fuera de la carretera! ¡Media vuelta! ¡Muévanse! Debemos proteger los tanques Sherman. Hay fuego antiaéreo en la lejanía. Capturemos uno de sus cañones antiaéreos para derribar los estucas. ¡Ametralladoras en el granero! ¡Mierda! ¡Todo el mundo al suelo! ¡A darles a las ametralladoras! ¡Blanco, izquierdo y derecho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Están abandonando la protección! ¡A la bestia! ¡Vamos, cabrón! ¡Buena! ¡Está! ¡Muchante, ¿quién dijo? ¡Vámonos! ¡En las puras nalgas al cabronazo! ¡Si quedó vivo ya no va a poder cagar el pendejo! ¡Vámonos! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Cabronazo! A ver... ¡No se deténgan! ¿Dónde más? ¡No se deténgan! ¡Es el pendejo que si nos están... ¡Cabronazo! ¡Madreando! ¡A la bestia! ¡Quitate! ¡Ay, pendejo! ¡Tú te! ¡Ay, cabrón! ¡A ver cómo es el pendejo! ¡Ah, acá! ¡Bien, bien hecho! ¡Bien, bien hecho! ¡Maldita sea! ¡Muchibotequine, a ver! ¡A la bestia! y el pinche botiquito que esta 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 la madre tambien a la bestia creo que me voy a quedar sin munición vamonos cabron ay este cabronazo a ver aca esta vamonos cabron volamos la cabeza vamonos otro mas a la bestia a ver donde esta a la bestia el hijo de la chingada se va pendejo a ver vamonos a la bestia a la bestia aqui tu vas a dar esa cabeza vproduct z Claes ¡Por aquí! ¡Ay cabrón! Agachete famoso A ver, ahí está un cabrón ¿Quién nos está amadreando? ¡Avanzando! ¡Vámonos! Oye, me voy a quedar sin... Ok, bien ¡Ay pendejo! ¡Hola, bestia! ¡Ya! ¡A tu pinche gotecita! ¡Avanzando por el tono este! ¡Le voy a dar, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay ya te vi pendejo! ¡Vámonos! ¡Uno menos! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡No, no! ¡Gracias! A la bestia, ahí hay más. Ok, a ver. ¡Enemigo, el movimiento! ¡Vienen por el sureste! A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay un bote aquí? ¡Enfantar la demanda! ¡Justo al frente! Ok, a ver. Ok, calla no. Va a tener que ser por dónde. Qué chingosa de acá, pues. ¡Vamos a ver este! ¡Esto es mi munición! ¡Voy a recargar! ¡Vamos a ver nosotros! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Voy a ver qué entendemos! A ver. ¡Vamos a ver! ¿Aquí? ¡Noreste! ¡Está cargando! ¡A la derecha! ¡Vamos a ir! Ok, está más bien. ¡Están comiendo! ¡Ahora! ¡Delante de nosotros! Ok, no. Entonces es por aquí. ¡Vamos a ver! ¡Despárense! ¡No! ¡No podemos abrir! ¡No podemos abrir! ¡Vamos! ¡Aguan los retroceder! ¡A la bestia! ¡Muy nada! ¡Ay, bonito todo el! ¡Eso mantiene un defo! ¡Vámonos! ¡Buena! ¡A la bestia! A ver acá, este minchi juego está lleno de acción, eh, a la bestia. Estos minchi te quieren derrintear macizo. Llega el cañón, ok. Sin punición, recargando. Se están rindiendo, alto al juego. Ustedes dos aseguren a los prisioneros. Daniels, avancemos. Movimiento enemigo delante. Abajo, abajo. Menos mal que se rindieron. Bien, ¿y ahora? No, pendejo, no hubiera agarrado. ¡Por aquí! Eso, eso era lo que quería pedirle. Avance en fila. ¡Señor, la munición! Aquí tienes un lado. Ahí está el cañón antiaéreo. ¡Estamos cerca! ¡Esos Stukas están destrozando nuestros tanques! Los tanques necesitan apoyo. ¡Tomen ese cañón antiaéreo tras la línea de árboles! ¡Tienen enemigos en el campo! ¡Avanzando! ¡Hijo de tu madre! Pensé que te hubieras muerto. ¡Cabrón! ¡Tira, hijo de la chingada! ¡Pues es Siron, hermano! ¡Qué pedo! Le di dos veces y no lo maté. Veo, ¿qué hay aquí? Ok, llevamos dos. Vean nada más. Hay de chingados ahí. ¡A la bestia! Son tanques. Tiene una pinche moto. A ver, ¿me puedo subir? Vale, no madre. No me puedo subir, bueno. ¡Ahí está el cañón! ¡Liquidemos a los Kartoffel y ayudemos a nuestros tanques! ¿Dónde está el cañón? ¡Sin demora! ¡Vamos! ¡Delante de nosotros! ¡En el planco! ¡Hijo de la chingada! ¡Tomen el antiaéreo y derriven a los Stuclas! ¡Actividad enemiga al frente! ¡Esos bombarderos destrozan nuestros blindados! ¡Hay que eliminarlos! ¡Aquí vienen! A ver, ¿dónde están? ¡Dos en punto! ¡Buen disparo, Daniels! ¡Vámonos, cabrón! ¡Dónde está su madre! ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¿Dónde está el otro? ¡El tipo de la radio está encabronado! ¡Los Kartoffel no saben qué pasa! ¡Más enemigos! ¡Una en punto! Ok, a ver... ¡Buenas! ¡Están cayendo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Están cayendo! ¡Buenas! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡A ver! ¡Dónde más! ¡El tipo de la radio está encabronado! ¡Los Kartoffel no saben qué pasa! ¡¡Más enemigos! ¡Vigila el centro! Está cayendo Vámonos, cabrón Uy, cabrón Aquí están Estucas atacando nuestra evolución Vámonos, cabrón Muy bien, otro más ¡Enlobando! Está cayendo Vámonos, cabrón Viento Otro más, a ver ¿Acá viene? ¿Dónde? ¡A la bestia! ¡Todavía no! ¡Ay, se escapó uno! ¡Cuánto en punto! A ver ¡Hara una, arriba! ¡Vámonos, cabrón! ¡Son demasiados! ¡Muchos ojos! ¡A la bestia! ¡A las once! ¡Arriba! ¡Dale, Daniel! ¡No quedan más! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Buenísima! ¡Este pinche Daniels! ¡Ey, Pérez! ¡Ey, Pérez! ¡Ven, cabrón! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Este pinche Daniels! ¡No es culpa tuya! ¡Son civiles! ¡Esto es un crimen de guerra! ¡Mierda, colega! ¡Estamos luchando contra nazis! ¡Cadronazos! ¡Aquí tenemos una posición estratégica! ¡Saca dos binoculares! ¡Son Pérez y sus muchachos! ¡Se dirigen de cabeza al infierno! ¡Démosles duro a los artilleros de los PAK! ¡Fuego a discreción! ¡Veo dos PAK! ¡Daniel, acaba con los artilleros! ¡Comba ese fusil de precisión, Daniels! ¡A la bestia! ¡A ver! ¡Ahí fui! ¡Lanzaré una granada de humo! ¡Dinque humo! ¡Tro en el pagozón! ¡A la bestia! ¡Ah, no, cabrón! ¡A la bestia! ¡A ver! ¡Me dice que también es un fusil! ¡Pero! ¡Ajá! ¡Yo creo que es esta! ¡Madre! ¡A ver! ¡Ok! ¡Ay, cabrón! ¡Pingida, comadre! ¡Voy a agarrar a otro min! ¡Pingida! Oh, que la chingada No puedo darle a ninguno Ah, que malo soy Voy a disparar a los babosos ¡Lanzo una granada! A ver, ¿sabes aquí granadas a la bestia? Vámonos, cabrón Vámonos, cabronazón ¡Elimínalo, Daniels! ¡Ay, jodido, madre! ¡Enemigo localizado! Vámonos, cabrón A ver Esto está más difícil de lo que creía Vámonos, cabrón En ese pack 38 hay un artillero ¡Le dispara a nuestros tanques! Artilleros del primer pack abatidos ¡Queda uno! Vámonos, cabrón Artilleros de pack 38 abatidos ¡Nuestros tanques se mueven! ¡Acribillemos al resto de cárteros de las trincheras! ¡Vámonos, cabrón! A ver ¡Vámonos, cabrón! ¿Ya le estoy agarrando más o menos a esta cosa? ¡Vámonos, cabrónazo! ¡Cuidado! ¡Tanques aliados de encima de las trincheras! A ver ¡Sí! ¡Ah, bien! Me quedo con Con esto ¡Perfecto! A ver ¡Agrúpense detrás de los tanques! ¡Todo el mundo detrás! ¡Detrás! ¡Agrúpense detrás de los tanques! Sí, ahí vamos, cabrónazo Usaremos a los rinocerontes ¡Todos los tanques, adelante! ¡Agrúpense, venidas! ¡MG-42! ¡Quédense detrás de los tanques! ¡Aribos! ¡Usen los tanques como cobertura! ¡Los gastos se luyen de las trincheras! Ok, a ver ¡Vámonos, cabrón! ¡Uy! ¡Puta madre! ¡A la bestia! A ver ¿Dónde más hay? ¡Artillero! ¡Apunta al nido de MG-42 a la derecha! ¡Juego! ¡Vámonos, cabrón! ¡A la bestia! ¡A ver ¡Hijo de todo! ¡Madre, a ver! ¡Vámonos! ¡En la cabeza! ¡Vámonos, cabrónazo! ¡Juego de todo! ¡Madre! ¡A ver! ¡Hijo de todo! ¡Madre, me va a hacer chingar! ¡Vámonos! ¡Ya te va a hacer chingar! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué hay? ¡Perfecto! Y el tío de disparar, cabrón ¡Los alemanes se retiran! ¡Vean cómo corren! ¡Eso es, Luis! ¡Vamos por usted, bestia! ¡Bien! A ver... ¡Ve a su madre, a la bestia! ¡Bestia! ¡Vamos, vamos! ¡Al cabrón! ¡A ver! ¡Sal, cabrón! ¡Bien! ¡Andale, cabrónazo! ¡Bien! ¡Necesito el botiquín! ¡Allá va! ¡A ver! ¡Me guardaría enemiga! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos! ¡Echicar a su madre! ¡Daniels, toma un fusil con mira! ¡Y dales a esos paris! ¡Me ofrece el botiquín! ¡Me ofrece el botiquín! ¡Dale a los depósitos! ¡Dale a los depósitos! ¡Ay, cabrón! ¡Dale a los depósitos! ¡Dale a los depósitos! ¡Sí, cabrón! ¡Pero la pinche mira! ¡Se mueve bastante! ¡Muy bien! ¡Andale, cabrón! ¡Bien! 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 ¡A ver! ¡Dale a los depósitos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya! ¡A ver! ¡No veo! ¡Daniel! ¡Sigue así! ¡Bien! ¡A ver! ¿Otro? ¿Dónde hay otro? ¡Ya están volviendo para acá los niños de la chingada! ¡Dale a los depósitos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, cabrón! ¿Pero dónde están los pinches depósitos, güey? ¡Dale a esos depósitos, Daniels! ¡Dime dónde están, pendejo! ¡Que no los veo! ¡A ver! ¡Daniels! ¡Dispara a los depósitos, Zumba! ¡Los FAK 38! ¡Daniels! ¡Dispara a los depósitos! ¡Suscríbete! ¡A la madre! No veo los putos, ¡depósitos! ¡Dale a los depósitos! ¡Dale a los depósitos! ¡Daniels! ¡Dispara a los depósitos! ¡Ah, como chingas, cabrón! ¡No sé dónde están! A ver, a ver, a ver, tope Ya sé que este no es un depósito Daniel, dispara a los depósitos A los pack 38 Daniel, dispara a los depósitos ¿Dónde madres están los depósitos? Ah, ya, aquí están Ya lo vi, pendejo, ya ahorita voy Cabrón, me estoy chingando Dale a esos depósitos, Daniel Ah, que la chingada Ah, maldita sea Daniel, dispara a los depósitos A los pack 38 Ah, como ya me dijiste Ahí están, joder, chingada Los tanques se mueven, despejen esas trincheras Gracias por el fuego de apoyo, Daniel Madre, puto, estaba en casa Que los tanques nos mantienen esas trincheras ¡Despejenlas! ¡Oh, a la bestia! ¡Qué muchísimo de aquí, ¿dónde? ¡Person, su vehículo, su pobre, si despejen esas trincheras! ¡Recibido! ¡Todo el mundo a despejar esas trincheras! ¡Sin munición, están cargando! ¡Ganada! ¡A la bestia! ¿Cómo se van a estar rindiendo si me está echando chingazos, cabrón? ¡A la bestia! ¡Ah, lleno de sangre que ve este cabrón! A ver... Y mi compa que trae el... El bolsillo, no me da... ¡Ey! ¡Es Turner! ¡Está bien! A ver... Vamos, entonces... ¡Túrner está esperando! ¡Deprisa, Daniel! Ok, aquí es... ¡Teniente! ¡Alto! ¡Viene un oficial! ¡Viene un oficial! ¡Bien! ¡Atención! Atacan la compañía Charlie cerca de la iglesia Necesitan munición y fuego de apoyo Envíen un pelotón de inmediato Señor, no nos quedan fuerzas Pues sáquenlas de donde sea ¡Sí, señor! Señor, sí, señor ¡Mierda! Podemos tomar los jeeps, pero necesitaremos apoyo blindado Ese es el plan ¡Perez! ¡Pearson lo seguirá con el pelotón! ¡Imposible! Acabo de recibir órdenes de Collins ¡Vamos al oeste con la once! ¡Maldita sea! Esos chicos se quedan sin tiempo Irán solos ¡Tomen los jeeps y partan! ¡Vamos! Bien ¡Muévanse! La compañía Charlie está con la mierda hasta el cuello ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Cómo se va, McGeagney? ¡Sigue esta carretera! ¡En la siguiente aldea! ¿Estamos manejando el equipo? ¡Purva peligrosa! ¡Despacio! ¡No, qué despacio! ¡Estamos jugando en Sportspeed! Entonces, ¿cuál despacio? ¡A la bestia! ¡Vento a los Kartoffel en retirada! ¡A la madre! ¡Se toparán con la compañía Charlie! ¡Tenemos que llegar primero! ¡Da vuelta a la izquierda! ¡Pensarle! ¡A la bestia! ¡A ver! ¡Chartoffel en la frente! ¡Quítate! ¡Vamos! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Aquí qué! ¡A ver! ¡Ándale! ¡Mancho en la frente! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Un poco! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Estamos acarralados! ¡A la bestia! ¡Tenemos que seguir! ¡¿Por dónde?! ¡Ey! ¡Recto! ¡Ve recto! ¡No podremos contenerlos mucho más! ¡Vamos, vamos a chingar a su madre! ¡Vámonos cabrones! ¡Vamos a la derecha! ¡A la derecha! ¡Bien! ¡Chico piloto me dice que estoy encima de... ¡A la bestia! ¡Sosman! ¡Agarra el volante! ¡Voy por el cañón! ¡Estoy en eso! ¡Gibs enemigos! ¡A la bestia! ¡Gibs elevantes adelante! ¡A la bestia! ¡No podremos contenerlos mucho más! ¡Dá cuenta con nosotros! ¡No podremos contenerlos! ¡Vámonos cabrón! ¡En cuanto sujetas de tropas enemigas! ¡En la casa de la derecha! ¡A la bestia! ¡Dale cabrones! ¡A ver! ¡¿A la bestia! ¡Casi llegamos! ¡Resiste! ¡La compañía Charlie está en esa casa! ¡Sí, man! ¡Está ocupando la casa! ¡Más enemigos! ¡Por la izquierda! ¡Vámonos cabrones! ¡No pares! ¡Eso es todo! ¡Viento! ¡Vámonos! ¡Está en resplacimiento! ¡Gabas con el respeto! ¡A la bestia! ¡Oh! ¡Se calentó la pinchea! ¡Esta vez quedó un pelímetro junto a la carretera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos pocos! ¡Despejado! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Tenemos que bajar o qué pedo? ¡Todos aquí! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Hay que dejar de reunirnos así! ¡No se ablande conmigo, Murphy! Gracias por aparecer en el momento justo ¡Déselas al Capitán Davis! ¡Fueron sus órdenes! Bueno Demasiado tarde para avanzar Podremos descansar ¡Disculpe, Sargento! ¿Sí? ¿No está la mitad del ejército alemán al otro lado? ¿No deberíamos buscar un lugar mejor para el perímetro? ¡Claro, soldado! ¿Por qué no nos reserva en el Ritz? Señor Está asustado, es todo ¿Por qué no te preocupas de tus problemas? Como si podrás luchar con esa herida Me encuentro perfectamente, Sargento Daniels ¿Por qué no lo vigilas? Lo único más peligroso que el enemigo es el orgullo ¡Descansen, muchachos! ¡Tomaremos Magikny al Alba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!